Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Daniel Ortega ha exhibido su cercanía con Irán, país señalado de ser cómplice del ataque contra Israel y con quien comparte prácticas autoritarias para mantenerse en el poder. El régimen de Daniel Ortega, sin expresarlo literalmente, se ha posicionado a favor del ataque perpetrado por las milicias palestinas de Hamas en contra de Israel, donde Irán también ha sido señalado de apoyar esta ofensiva, lo cual es algo que contrasta con el consenso continental de condenar los hechos ocurridos el pasado 7 de octubre, que a juicio de analistas políticos, Ortega estaría apoyando al terrorismo. En América Latina, solo Nicaragua, Venezuela y Cuba evitaron expresar repudio hacia el ataque terrorista de Hamas. Incluso Argentina, Bolivia, Colombia y México, países gobernados por la izquierda que defiende la autodeterminación de Palestina, emitieron comunicados en la misma línea que Estados Unidos y la Unión Europea. Es más, uno de los miembros del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, Ramzi Rabán, llegó ayer 9 de octubre a Managua, en donde fue recibido por el canciller orteguista Denis Moncada, en medio de la escalada del conflicto israelí-palestino, que ha dejado más de mil muertos. Grave crisis de Nicaragua vuelve a la OEA. A pesar de que queda poco más de un mes para que Daniel Ortega se retire del organismo. El Consejo Permanente de la OEA sesionará mañana miércoles 11 de octubre para abortar la situación de Nicaragua. La crisis de derechos humanos que encara el país bajo el mandato de Daniel Ortega y Rosario Murillo se da en la cuenta atrás para que se cumpla el plazo para la salida de Nicaragua del organismo interamericano. Esto ocurrirá el próximo 19 de noviembre, cuando se cumple el plazo de dos años de la denuncia a la carta de la OEA hecha por el régimen. Esta convocatoria se da en un contexto donde la dictadura ha recrudecido la represión en contra de la Iglesia Católica y confiscación de la UCA e INCAES. El régimen salinista llena las cárceles y vacía las iglesias, dejando en evidencia el odio contra la Iglesia Católica de Nicaragua. Las nuevas víctimas de la represión de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua llevan sotana. Se trata de una escalada de la guerra declarada a la Iglesia Católica que en los últimos ocho días ha perpetuado el secuestro de seis sacerdotes para un total de 13 convertidos en prisioneros políticos. Un hecho inédito en los cinco años y medio de la crisis social y política que afronta el país y una acción extrema a la que tampoco han recrudecido otras dictaduras del continente. De esta forma, Ortega ha comenzado a vaciar las iglesias católicas y a engrosar los listados de presos políticos, que serían 89 hasta agosto, según el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas. En la historia nunca hemos visto esa cantidad de sacerdotes presos y menos en tan corto tiempo, dice con alarma la investigadora Marta Patricia Molina que desde el 2018 documenta las agresiones perpetradas contra la Iglesia del país. Honduras tumba represalias migratorias y también exigir avistas a costarricenses. En horas de la noche del lunes, el gobierno de Rodrigo Chávez en una nota de prensa manifestó que por razones de seguridad nacional, a partir de las 9 de la noche de este martes entrará en vigencia la nueva medida migratoria del gobierno de Costa Rica de solicitar visa consular a cualquier ciudadano hondureño que desee ingresar al país. Ante ello, Honduras respondió de la misma manera a Costa Rica, por lo que a partir de hoy este país exigirá también una visa para poder ingresar a su territorio. Como medida de reciprocidad, uno de estos requisitos impuestos por Honduras es presentar el carnet de vacunación contra la fiebre amarilla, lo cual tiene un alto costo en Costa Rica. Relegan de la presidencia del BESIE a Dante Mossi, quien oxigenaba al régimen de Daniel Ortega con millonarios préstamos. Meses antes de dar por terminada la presidencia de Dante Mossi en el Banco Centroamericano de Integración Económica, él envió una nota de queja a la Asamblea de Gobernadores cuestionando su marginación en la toma de decisiones que le competen a la administración de la institución financiera. Mossi se molestó que lo hayan limitado en las funciones en materia de recursos humanos, contrataciones administrativas y comunicaciones a tercero. Cabe recordar que el BESIE estuvo dirigido desde el 2018 por Mossi y no fue reelegido para dirigir el órgano financiero por un periodo más, tras ser señalado de financiar a la dictadura sandinista con préstamos millonarios desde ese año. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Darío Medios Estamos en Instagram como Darío Medios guión bajo Nick Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto Nick Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com Estuvo con ustedes Siris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Suscríbete al canal!